¡Hagamos una fiesta escondida, que eso no pasa nada! ¡Salgamos de paseo, que eso ya nadie se da cuenta! Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiarrancaseguro.com e infórmate mejor.